Mira, te cuento, ya nosotros realizamos una mesa técnica con la finalidad de que se junten los siete cantones de la provincia de Esmeralda. Lastimosamente, solamente cinco cantones participaron de esta mesa. El cantón Atacames, el cantón Muisne, el cantón Quinindé, el cantón Río Verde y obviamente el cantón Esmeraldas. ¿Se invitó a todos los cantones? Todos los cantones, he invitado a todos los alcaldes, directores de cultura y también a los directores de turismo y desarrollo comunitario, tomando en consideración que en algunos municipios no existe la dirección de cultura como tal, sino como una jefatura y la dirección está manejada desde otro punto de vista. Sin embargo, el municipio de Esmeraldas, el municipio de Quinindé, vuelvo y repito, Río Verde, Muisne y Atacames tuvieron una respuesta participativa de la Casa de la Cultura. Nos hemos reunido desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde para planificar lo que van a ser los 31 días completos de eventos artísticos en la provincia de Esmeraldas con la finalidad y el motivo del mes de la afrocuatorianidad. En este contexto tenemos para el día primero, algo breve voy a comentarles, para el primero de octubre, que es el día domingo, vamos a tener la misa en honor al mes de la afrocuatorianidad, de inicio de fiestas del mes de la afrocuatorianidad en la iglesia Sagrado Corazón del cantón Quinindé. Ahí vamos a tener a la orquesta etnia que va a presentarse después de la misa con una agrupación cultural, creo que va a estar Raíces del Manglar por allá, por Quinindé. Para el día dos tenemos el arrullo fluvial, imagínense, un arrullo fluvial. Eso significa que vamos a tener bombo, cununo, marimba, guasá, cununo y toda la cosa, pero en el río, en el mar. Esto es gracias al municipio de Muisne, Yuri Colorado con su equipo de concejales y departamentos de cultura. Tenemos planificado con la Casa de la Cultura y desarrollo fluvial para el Santo Gonzaga, que se celebra allá, y se lo va a realizar justamente en la cabecera cantonal de Muisne. Para el día tres tenemos la entrega de las llaves de la ciudad para las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú y Ecuador, obviamente de la parte de la sierra y del oriente, que van a estar acá en la ciudad de Esmeraldas para compartir el segundo encuentro internacional de danza folclórica en pareja Esmeraldas la Bella. Este encuentro va a durar desde el día tres hasta el día ocho. El día ocho significa que en ese laxo va a estar en Quinindé, va a estar en Muisne, va a estar en Atacames, en Río Verde y obviamente el día ocho, que es el día central, va a estar en el Cantón Esmeraldas. En el balneario de Las Palmas, bajo los edificios de Flopé, ya hemos coordinado con el municipio de Esmeraldas para esta actividad cultural que se va a realizar justamente ahí. Y ese mismo día se va a realizar el noveno Festival de Baile por Pareja Petita Palma-Piñeiros, que lo hace el antropólogo Adilso Guizamano. Se va a hacer la entrega de reconocimientos a los artistas. El día nueve, como un feriado nacional, día lunes no tenemos ninguna actividad y empezamos el día martes. Martes 10, miércoles 11, jueves 12, tenemos una actividad muy importante que es el tema de un cine afro. Este cine afro va a estar recorriendo diferentes cantones itinerantes justamente con un equipo de globo inflable que tiene el municipio de Esmeraldas y con este, más las películas que nos va a otorgar la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, vamos a proyectar películas de contenido afro en cuanto a impulsar valores en jóvenes, en niños y en adultos y que tener un contexto completamente diferente de lo que es una película normal y comercial. Para el día 14, ustedes saben, el silencio elector, perdón, el día 13 en la mañana tenemos el primer encuentro provincial estudiantil de poesía afro de autores netamente esmeraldeños y ecuatorianos. Eso va a ser en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana. Arranca el silencio electoral desde el día 13, 14 y 15, paralizamos las actividades de la Casa de la Cultura y retomamos el día 16. Del 16 hay actividades hasta el día 31, en Quirindé se va a elegir a la reina y rey afro, va a haber un coloquio de conocedores y saberes ancestrales. El día lunes 10 en el Parque Central, 20 de marzo, vamos a tener un festival de comidas típicas de las retométicas afro de los siete cantones de la provincia de Esmeralda, va a participar la banda municipal, estará el conjunto de cámaras y vamos a tener a otra orquesta justamente para ese día. El plato fuerte de este mes de la afrocatorianidad es el primer encuentro binacional de marimbas. Vamos a tener a dos exponentes importantes de la cultura de marimbas de Colombia y de Ecuador, ganadores de Petronio Álvarez, haciendo un solo de marimbas, un recital de marimbas completamente para ellos. Viene la premiación de las mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que no se la pudo realizar por el tema de la suspensión del COE provincial nacional y se lo va a realizar en ese contexto para esa fecha en el auditorio de la Casa de la Cultura. Tenemos la romería afro que se va a realizar en el Cantón Quirindé, en el sector La Puntilla. El día 27 está la Noche Cultural en el Cantón Quirindé, más de 17 agrupaciones culturales. Viene directamente desde la ciudad de Cali, Colombia, la agrupación de Mar y Río, ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Eso es un aporte precisamente de la Casa de la Cultura. El día 28 hay el encuentro provincial de marimbas. Nos va a venir un marimbero de cada cantón de la provincia de Esmeralda a demostrar el talento que tiene cada una de las provincias y la diversidad cultural. Ustedes sabían que la gente de Atacames baila diferente a la gente de Muisne, o que la gente de San Lorenzo baila diferente a la gente de Loyal Faro y a la gente de Río Verde. Esa diferencia provincial que tenemos hace que Esmeralda se convierta más multietnica, más pluricultural y más rica en cuanto a su música ancestral. Para cerrar, el día 31 tenemos el cierre del mes de la Afro-Cualquier Unidad en la Catedral Cristo Rey, y ahí lo vamos a cerrar con diferentes agrupaciones de música y danza. Entonces, no vamos a parar. Son 31 días de actividad cultural que se la va a realizar en los diferentes cantones de la provincia de Esmeralda. Lamento mucho por el tema del cantón de Loyal Faro y del cantón de San Lorenzo del Pailón, que no puedan ser parte de esta agenda. Pero, pues, los cantones que respondieron son los que les he nombrado y es lo que vamos a hacer para fortalecer la tradición. ¿Todos estos eventos, ciudadanía? Quiero que sea claro lo que voy a decir. Todos los eventos que se van a realizar por el mes de la Afro-Cualquier Unidad son rotundamente liberados. Son completamente gratis. Nadie paga ni un solo centavo. Y eso es un auspicio directamente de William Mendoza, alcalde de Atacame, de Ronald Moreno, alcalde de Quinindé, de Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, de Joffre Quintero, alcalde del Cantón Río Verde y de, obviamente, pues, de Vico Villasís, que en este caso es el alcalde que más nos está aportando para el mes de la Afro-Cualquier Unidad. Gracias. Gracias. Ambro, chicha morada.